Música Directamente desde Revelación Club de Studios Aquí creando una cosita de mi own little personal life Una velita nueva ahí Tírame una ideita para ver que ustedes piensan Para toda esa gente de Facebook, Youtube Toda la gente que me apoyan, ya tu sabes, mi hermano Robert, Germani, Black Shark Studios BotonRD.com Ya tu sabes, para esta chispa YoSoyBoton.com Ok, y cogelo tu.net Tu sabes, gente bacana Ah, ah, ah Capital City, mi gente de C-Dog Productions Tu sabes, no se quedan atrás Estamos aquí fuertemente, tirándole fuerte Undermass Studios, Bison y Avian Coming soon, una baila bien Esto es un gran sol, mame Bate Chiquete, 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 chiquete Oh, oh, oh Esto es Pechito El nombre de Cobra Para morarla Y por acá sacude como zamba Tú estás bien, fuera de frente y de espalda Muy la taca, la verdad me está en la mitad blanca Tú se latina, chica fina, tú me transa No prometo que el ánimo se me levanta No se cansa, corre, corre y se adapta Tu cama vuelve a tu más mayor de magia Que no sea sabia, no te dé bien para Oye, siéntete y déjate que te despegue Dale, potízate, tú estás como bajón de tu diente Oye, amame, déjate un golpe De este reggae, dale, potízate Oye, amame, déjate un golpe De este reggae, de este reggae Oye, tú la taca, la verdad me está en la mitad blanca Una taca, la verdad me está en la mitad blanca Tú se latina, chica fina, tú me transa No prometo que el ánimo se me levanta No se cansa, corre, corre y se adapta Que es una mala sin su para de magia No se cansa, no se cansa, voy a darte fuerte No se cansa, no se cansa, voy a darte fuerte Mañana te toque, corre, corre, corre Revelación Music Oh, panera de este punto Oh, oh Y canto a su río Cogiendo todo Cogiendo todo su tonón Tú sabes, pues la revelación Oh, panera de este Jaja Y tú sabes Cosa lo dijo en la pobre que va a ganar A mi gente me toca serío Oh, oh Es una vaina de ambiente Ata, abe, fuerte el cien A día te va a jodarle Amelo Oye Ami Una vaina que viene Pa' toda esa sexy Y aleto, esa mula cabial Tú sabes, pinchito Dominique Rasta Ya, comen fuerte No te duerma